La historia comienza con la prota llamada Xiaolin, quien está a punto de registrar su matrimonio con Han Weidong. Sin embargo, le informan que ya está casada con otro hombre llamado Ubeixiao. Ella queda desconcertada, ya que no conoce a nadie con ese nombre. Han Weidong está furioso de que lo hayan engañado, pagó una fortuna a su padre para estar con ella y no permitirá que le vean la cara. Por otro lado, conocemos al candente Seobeixiao, el cual se entera de que su esposa está siendo intimidada. Mientras tanto, el señor Chen se alegra al oír que el famoso presidente del grupo U está regresando al país porque se enamoró de su hija. El señor Chen asume que se trata de Wan Wan, la hermanastra de la prota. Salta de la felicidad pensando que se volverán más ricos. De pronto, escuchan los gritos de Han Weidong, el cual confronta al padre por haberlo engañado. Todos critican a Xiao Lin por haberse casado con otro hombre, pero ella le pregunta a su padre a quien la vendió. Al señor Chen no le importa lo que pase, y cree que Han Weidong debe cobrarle a su hija lo que ha gastado. Le insinúa cosas desagradables, a lo que el tipo obedece. La lleva a una habitación y le da una sustancia afrodisiaca. Por suerte, ella lo golpea y sale huyendo del lugar. Coincidentemente choca con Beixiao, y este envía a sus hombres a darle una lección al rival. La prota le pregunta quién es, a lo que él responde que es su esposo. Xiao Lin está bajo los efectos del afrodisiaco, por lo que le pide a Beixiao que la ayude. Él no cree que sea algo caballeroso aprovecha de la situación, pero a ella no le importa. Es así como tienen su primera noche juntos. Por la mañana, Beixiao despierta antes que ella y al admirar su rostro comenta que por fin la encontró. Enseguida, finge estar dormido y ella no puede creer que haya estado con un desconocido. Recuerda cómo se presentó y trata de despertarlo para saber si realmente están casados. Él no abre los ojos y en eso, ella recibe una llamada donde le informan que su padre lanzará las cenizas de su madre. Al salir, Beixiao recuerda cómo se casó. Hace años, cuando Xiao Lin estaba enferma, la mamá autorizó que se casen. Exactamente no mencionan qué sucedió, pero él está feliz de volver a verla. Xiao Lin llega a casa de su padre para exigirle que le entregue las cenizas de su mamá. La madrastra intenta hacer que se vaya porque no le darán nada. Menciona que las cenizas lo tiraron hace mucho tiempo. La prota no puede creer lo inhumana que es y le dice a su padre que gracias a su mamá es que tiene su fortuna. Desafortunadamente al señor Chen no le importa lo que diga, pues piensa que tendrá más dinero gracias a que Wang Wang se casará con el heredero de la familia Wu. La hermanastra insulta a la mamá de Xiao Lin, a lo que ella le lanza una bofetada. Sin embargo, su padre siempre está en su contra y la deja en el suelo. Le muestra la urna de su mamá asegurando que jamás lo tendrá. Es tan cruel que tira la ceniza sobre la chica y toda esa familia es tan bárbara que no tienen piedad por ella. Felizmente, Beixiao llega a tiempo para defender a su esposa. Nadie cree en su identidad, pero a él no le importa. Se encarga de darle una paliza al señor Chen asegurando que nadie puede ir en su contra. No le da miedo las amenazas y exige a todo mundo que se mantenga atrás. La madrastra intenta apartarlo de su esposo y como Beixiao no lastima a mujeres, le entrega la paleta a Xiao Lin para que se desquite. La hermanastra se interpone para proteger a su madre, pero también recibe la lección. Xiao Lin se venga por tantos malos tratos y luego recoge las cenizas del suelo. Beixiao le pregunta si está más aliviada, pero como todo no fue suficiente, hace una llamada para que las empresas de la familia Chen vayan a la quiebra. La hermanastra no cree que sea el heredero del grupo U, piensa que Xiao Lin consiguió a alguien que se haga pasar por él. Sin embargo, su padre recibe la noticia de que todas sus cooperaciones fueron canceladas, lo que significa que están en la ruina. Beixiao menciona que no le importa si no creen que sea de la familia U, ya que puede destruirlos de cualquier forma. Se aleja al lado de su esposa y ella le pide que vayan a otro lugar para hablar. Beixiao no comprende, pero a lo que ella se refiere es que pretende divorciarse. Él finge que tiene una llamada y se aleja enseguida, pues no quiere divorciarse. Luego, Xiao Lin recibe la llamada del grupo Xinjun, donde le informan que puede comenzar a trabajar. Ella se emociona porque el grupo Xinjun es el mejor de la ciudad y ni imagina que es dirigido por Beixiao. De todas formas, va a la empresa, pero aquí se topa con su hermanastra. Wanwan fue enviada por su madre para atrapar a su futuro esposo, a quien llaman Hyuye, el presidente del grupo Xinjun. Las empleadas piensan que Wanwan es la esposa del jefe y le dan una cordial bienvenida, mientras que a Xiao Lin la dejan de lado. Ella recibe un mensaje para que suba a la oficina del presidente y dentro la sorprende Beixiao. Resulta que su otro nombre es Hyuye, pero para evitar confusiones, lo seguiremos llamando Beixiao. De todas formas, él quiere estar con su esposa, a lo que ella por un momento cree que es la amante del chico, ya que supuestamente eligió a su hermanastra. No obstante, él aclara que fue un malentendido y Xiao Lin es la esposa oficial. Ella se siente un poco nerviosa de acompañarlo a casa, a lo que él le recuerda que pasaron la noche juntos. Quiere que se haga responsable, así que Xiao Lin promete invitarle a una comida. Se aleja rápido para volver a trabajar, pero antes le pide que no llame a sus subordinadas a su oficina, ya que los demás lo malinterpretarán. Luego, la colega de Xiao Lin le entrega unos informes para que los lleve a la oficina del gerente. Todos saben que es un pervertido y obviamente es el plan de la hermanastra. El gerente se porta muy mano largo con Xiao Lin, a lo que ella se defiende lanzándole una patada. Le da varios golpes para que la deje en paz. Sin embargo, el gerente llama a la seguridad. Los chicos la toman a la fuerza y el gerente intenta sobrepasarse. Felizmente, Beixiao aparece para defenderla y ordena que lo exilien de la ciudad. Lleva a su esposa a su oficina para revisar la herida en su rostro, pero ella comenta que está bien. Le molesta de que en la mejor empresa del país haya tantos pervertidos, a lo que Beixiao se disculpa por no hacerlo bien. Promete que no dejará que nadie la intimide y, por eso, quiere revelarle su identidad a los demás. Sin embargo, ella no lo permite. Cree que no tiene sentido porque de todos modos se divorciarán. Lle pregunta si acaso no lo hizo bien la noche que pasaron juntos, a lo que ella lo regaña por ser tan atrevido. Lle demuestra que puede ser más, la sube a su escritorio y se lanza a besarla. Xiao Lin sale de la empresa muy avergonzada y las demás ven como sube a un auto lujoso. No tienen idea de que se trata del presidente y piensan que está vendiendo su cuerpo. De todas formas, la prota va a casa a cocinar para su esposo, pero es un desastre en la cocina. Se siente tan avergonzada que le pide que vayan a comer fuera, pero él le dice que sabe cocinar. Comenta que pensó que ella sabría cocinar como su madre y Xiao Lin no recuerda haberlo conocido. Él menciona que su mamá una vez le salvó la vida, pero no quiere hablar de eso y se pone a cocinar. Ella se siente orgullosa de tener un marido capaz y la comida que preparó también está deliciosa. Él comenta que debe ser recompensado, así que la lleva a su cama. Le da un apasionado beso, lo que lleva a un encuentro de pasión. Al día siguiente, la madrastra y Guanuan aparecen en la mansión de Baixiao pretendiendo seducirlo. Todavía no han visto el rostro del presidente, pero se asombran al ver que Xiao Lin es quien abre la puerta. Ella no permite más ofensas, así que ordena que las echen del lugar. Las rivales sospechan de que el chico lindo que vieron anteriormente sea el presidente, pero su ego no les permite creer que Baixiao eligiera a Xiao Lin. Mientras tanto, él quiere regresar a la habitación con su esposa, pero ella debe ir a trabajar. Baixiao la manda con el conductor y la rival cree que ese señor es el benefactor de la prota. En la empresa, el supervisor anuncia que habrá una competencia para elegir al director de los proyectos, pero nadie se anima a participar. Temen que sea difícil tratar con el presidente del grupo HC, pero Xiao Lin no tiene miedo. Se esfuerza en realizar el trabajo y recibe un mensaje del vicepresidente Wang, el cual es amigo de Baixiao. Él le entregará información sobre el grupo HC, así que Xiao Lin lo invita a comer. Las demás ven que está con el vicepresidente y confabulan para esparcir rumores. Llaman a una mujer que dice ser la esposa del vicepresidente y atacan a Xiao Lin como si fuera la amante. Wang aleja a la señora, pero esta no deja de herir a la prota. La chica se defiende de todo y le exige que demuestre que es la esposa del chico. Sin embargo, la señora no tiene cómo hacerlo y lo único que le queda es gritar. En paralelo, le envían un video a Baixiao. Él se apresura a defender a su esposa y quiere que averió en quien tendió esa trampa. Xiao Lin sabe perfectamente que fue su hermanastra y las colegas del departamento, así que Baixiao quiere despedirlas. Sin embargo, la prota no lo permite, quiere demostrarles que puede conseguir la cooperación con el grupo HC. Baixiao está orgulloso de su esposa, a lo que Xiao Lin niega hacerlo. Él le recuerda las veces que estuvieron juntos, pero ella sale del auto muy nerviosa. Baixiao recoge sus tacones y la lleva en sus brazos hasta la habitación. El ambiente se pone más romántico y mientras la besa, confiesa que ha estado enamorado de ella desde hace 10 años. Quedó cautivado cuando la vio en la escuela y desde ese día prometió que la convertiría en su esposa. Ella también despertó sentimientos por él y encuentra los certificados de matrimonio. No comprende cuando les tomaron una foto y Baixiao se pone nervioso. La carga rápido con la excusa de ir a desayunar. Luego, en la empresa, la rival lanza las cosas de Xiao Lin. Intenta humillarla aludiendo que es la amante del vicepresidente, pero ella no se deja intimidar. Sus palabras no son suficientes para herirla, pero la hermanastra menciona que su madre también decía eso y al final acabó con su vida. Esto llena de ira a Xiao Lin, pues por culpa de su madrastra perdió a su mamá. Pierde el control y ataca a la rival, pero el supervisor las regaña. Todos piensan que Wanwan es la esposa del presidente, así que pretende echar a la prota. Sin embargo, en ese instante aparece el vicepresidente. Defiende a la prota sin revelar que es la esposa del jefe y le pide que vaya a su oficina. Baixiao la estaba esperando, la consuela por no haber ido a defenderla él mismo, ya que ella quiere que mantenga en secreto su identidad. La lleva a su armario para que se cambie de ropa y en eso escucha los gritos de la hermanastra. Fue a la oficina a seducirlo, pero él llama al vicepresidente para que la echen. Luego, a la empresa llega el tío de Baixiao, el cual está usando ropa casual y coincidentemente es el presidente del grupo HC. Su aspecto no refleja que tenga dinero, pero él se siente a gusto vistiendo así. Como era de esperarse, la rival lo humilla por su aspecto e incluso lo agrede al escuchar que llama al presidente por su nombre. La prota sale de la nada a defender al señor y lo lleva a otro lugar a curarle la mano. El señor se pone feliz al ver lo amable que es y se emociona más al escuchar su nombre, ya que recuerda que es la esposa de su sobrino. Baixiao se altera al saber que su tío conoció a Xiaolin y teme que la trate mal. Sin embargo, Wan lo pone al día sobre lo que pasó. Está feliz de que su tío acepte su relación y regresa a casa a ayudar a su esposa. El día de la licitación con el grupo HC, anuncian que Wanwan ganó la competencia. Esto decepciona a la prota, ya que se esforzó para hacer un buen proyecto. De pronto, informan que se cancela la cooperación, pues el presidente del grupo HC no quiere trabajar con Wanwan. Ella se sorprende al ver al señor que empujó anteriormente, y además, revelan que ella sobornó a un empleado para que cambie los nombres del proyecto. Robó el trabajo de Xiaolin, pero no esperaba que la descubrieran. Ella sigue mencionando que es la esposa de Hyuye, pero Baixiao y su tío ordenan que la saquen con toda su familia. Luego, el tío felicita a Xiaolin y le pide que le informe de todo si su sobrino le llega a molestar. La prota regresa a casa molesta, ya que su esposo la engañó sobre la identidad de su tío y lo castiga durmiendo en el sofá. Al día siguiente, ella encuentra un hermoso collar de diamantes que su esposo dejó para reconciliarse. Posteriormente, en la empresa anuncian que Xiaolin es la nueva gerente de proyectos, y la rival está furiosa de que le hayan quitado su lugar. Todavía no quiere reconocer que Baixiao es el presidente, y piensa que cuando él aparezca, la convertirá en su esposa. El señor Chen organiza una fiesta esperando que el presidente aparezca, y alardea con todos sus amigos asegurando que Wanwan se casará con él. Xiaolin y Baixiao también aparecen en el evento para entregar un regalo. Sin embargo, la madrastra lo deja caer. La prota le advierte que ese regalo vale 5 millones, y si lo rompió debe pagar por él. La hermanastra no cree que tengan tanto dinero, pero por obra del guión, hay un experto en la sala, y comprueba lo que dice Xiaolin. La hermanastra queda en ridículo, pero no permite que Xiaolin salga ganando. Muestra el video que grabó cuando la prota salía de la mansión al lado de un anciano. Se trata del conductor de Baixiao, pero la rival lo señala como si la chica se vendiera por dinero. Todos los invitados empiezan a criticarla, pero Baixiao confía en su esposa. Ordena al conductor que diga la verdad, y todos quedan impactados. La prota menciona que ese video circulaba desde hace tiempo, y puso la denuncia para que atrapen a quien la difame. No permitirá que la siguen humillando, y da la coincidencia de que la policía también llega al lugar. Se llevan a Guanuan para procesarla. Baixiao le da libertad a su esposa para castigar a los que faltan, así que la chica golpea a la madrastra. Quiere que limpien el nombre de su madre, ya que difundió rumores que provocaron su muerte. La madrastra se llena de ira y quiere atacar a la prota, pero el padre la detiene. Le pide a su hija que hablen a solas mientras que Baixiao espera afuera. El señor Chen le pregunta por la identidad de Baixiao, no entiende cómo tiene tanto poder, pero Xiao Lin no lo revela. Lo único que busca es limpiar el nombre de su madre, y quiere que su padre testifique en contra de la madrastra. El señor no quiere aceptar, sigue creyendo que Huye lo salvará. Sin embargo, Xiao Lin le pregunta si en todo este tiempo no se puso a pensar quién es realmente el presidente. El señor no cree que sea Baixiao, por lo que ordena que investiguen el verdadero nombre de Huye. La prota sale de la oficina y es atacada por la madrastra. Está al lado de Han Weidon y éste la saca por la puerta trasera. Baixiao se preocupa por no saber nada de su esposa, pero la madrastra no menciona a dónde se la llevaron. Por suerte, las cámaras indican quién se le llevó y van a buscarla. En paralelo, Han Weidon quiere aprovecharse de la prota, pero ella forcejea con él intentando liberarse. Él es más fuerte y la avienta contra la cama, pero felizmente, el esposo llega a tiempo. Le da una paliza al pervertido y deja que sus hombres terminen el trabajo. En casa, abraza muy fuerte a su esposa disculpándose por no haberla cuidado bien. Quiere que se vayan a otra ciudad donde nadie los moleste. Ella todavía tiene trabajo por terminar y regresa a la empresa luego de recuperarse. Para su mala suerte, la rival fue liberada y vuelve a criticarla. Alardea de que su suerte cambiará cuando finalmente Huye se presente en el salón, así que hace una apuesta con Xiaolin. Asegura que se inclinará ante ella si resulta ser la esposa como tanto asegura, pero si eso no pasa, deberá inclinarse la rival. Desafortunadamente, Juan Juan juega haciendo trampa y la encierra en los baños con un explosivo de humo. Después, van a la reunión que acordaron y le exige al supervisor que la nombre la encargada del proyecto. De esa forma, el presidente la mimará. Beixiao se une a la sala como el presidente, pero nadie cree en su identidad. El supervisor recibe una llamada, en la cual le advierten que trate bien a Huye. Le envían una foto para que compruebe su identidad y se va para atrás al ver que se trata de Beixiao. Se disculpa enseguida, mientras las demás culpan a Wan Wan. Las chicas se ponen a discutir, pero el jefe ya tuvo suficiente. Exige saber dónde está su esposa, a lo que la rival se burla asegurando que la encontrará sin vida. Mientras tanto, Xiao Lin está llena de humo y recuerda los hermosos momentos que vivió con su esposo. En el hospital, Beixiao espera ansioso que su amada despierte y exige a Wan que encarcele a todos los que la hirieron. Xiao Lin recuerda lo que pasó antes de que su mamá perdiera la vida. Resulta que su padre quiso venderla a un anciano millonario. La señora no lo permitió y, coincidentemente, le salvó la vida a Beixiao. Él se ofreció a casarse con la chica para que no la obligaran a estar con otro. Le prometió a su mamá que la cuidaría porque se enamoró de ella desde hace 10 años. Xiao Lin derrama unas lágrimas y despierta asustada. Abraza a su esposo agradeciéndole por lo que hizo, confiesa que lo ama y ahora nadie los podrá separar. Fin.